Música Hola, hoy día les enseñaré a hacer unos gnocchi al pesto, donde les enseñaré a hacer la salsa de pesto desde cero y los gnocchi con dos diferentes tipos de papa para que les queden impecables. La papa maría le da su textura y la papa canchán le da la ligosidad para que puedan estar perfectos. Fíjense bien en la receta, sobre todo de la salsa y de los gnocchi para que les queden perfectos. Gnocchi al pesto. Receta para el gnocchi. 600 gramos de papa maría, 600 gramos de papa canchán, un huevo a temperatura ambiente, 300 gramos de harina sin preparar y una cucharadita de sal. Para la salsa de pesto, genovés. Abundante hojas de albahaca lavadas y secas. 100 gramos de queso parmesano, dos dientes de ajo enteros. Abundante aceite de oliva, sal y pimienta y 50 gramos de piñones. Hola, hoy día vamos a preparar un plato que me hace acordar mucho a mi abuelo Renato, que era el papá de mi papá, genovés. Era un oficial de la marina italiana. Y él cocinaba en su casa cuando vino al Perú, yo era chiquita y me encantaba ir a su casa porque hacía los gnocchi al pesto con una salsa riquísima. Y mi mamá me decía que siempre quería la casa del abuelito Renato porque hacía los mejores platos al pesto. Mi papá también nació en Génova, así que yo tengo esta tradición genovesa, pero que se ha incrementado a raíz de que tengo los restaurantes. Y además la salsa de pesto le va bien a todo. Un toque de salsa de pesto le va bien a la sopa. La minestrone acá en el Perú, por la influencia genovesa, siempre dicen que es verde. Los tallarines al pesto que le ponen su apanado. Hay mil combinaciones que se han hecho entre el italiano, el peruano y la verdad que estas combinaciones han salido fabulosas y a todos nos encanta. La palabra gnocchi ya es un plural, o sea, no le pongan S. O sea, gnocco es uno, gnocchi son varios. El plural de la O en italiano es I. Entonces, lo que vamos a hacer son muchos gnocchi al pesto. Para hacer esta receta, a raíz de todos los años que tengo en el restaurante, hemos descubierto que la papa amarilla, que es oriunda del Perú, es lo que mejor le va. Pero tiene que tener un poco de la otra papa para que tenga la ligosidad. Entonces, esta receta que les voy a dar es buenísima y la pueden hacer en su casa cuando quieran y es fabulosa. Las pueden comer con pesto, como va a ser ahora, las pueden comer con mantequilla y salvia, que es esta hierbita y un poco de parmesano rallado. Los pueden comer con salsa de tomate y pedacitos de mozzarella, la sorrentina. Los pueden comer con salsa de carne. Y les voy a enseñar también cómo congelarlos para que los tengan listos para que cuando alguien cae en su casa o no tiene ganas de cocinar y te dicen, tengo hambre, agarras tu gnocchi, los pones en la olla a sancochar y ya tienes un plato de comida increíble. Entonces, vamos a poner a sancochar. Acá tengo dos ollas porque las voy a poner a sancochar diferentes, porque son dos papas con cocciones diferentes. La papa amarilla tiene un rango de cocción diferente al de la canchán, entonces no las puedo poner juntas porque una va a estar antes que la otra. Entonces, acá tengo la papa amarilla muy bien lavada y la voy a poner a hervir con abundante agua. Y tengo también acá la canchán, que también está súper bien lavada y las dos tienen el mismo peso. Diferente textura, pero el mismo peso. Y ahí lo voy a poner a sancochar también. Por motivos de televisión, yo las tengo sancochadas, por supuesto, acá. Pero igual quería enseñarles que las papas, como son dos tipos de papas diferentes, tienen que ir cada una en su olla. No las pongo juntas nunca. Esta receta también sirve para hacer los gnocchi de camote, que son espectaculares. En el caso que usen el camote, pónganle el camote bien amarillo, 600 gramos, y pueden ponerle 600 gramos de un camote un poco más clarito, para darle un poco más de liosidad. Y juntan los dos camotes. Los gnocchi de camote con mantequilla y parmesano son deliciosos. Entonces, esta receta que les voy a dar sirve para la papa, para el camote, y la verdad que es súper buena. Entonces, acá tengo ya la papa amarilla y la papa canchán, este, sancocharadas. Y pueden usar un, un, este, prensapapas, pero yo tengo este prensapapas que me es a mí más cómodo, porque cuando tengo que hacer con el otro, me es más dificultoso. Este tipo de prensapapas, que lo venden acá en el Perú, en los sitios especializados, es bastante más cómodo, y van a ver cómo, cómo funciona. También la pueden usar cuando hacen salsa de tomate, esto es para pasar también el tomate. Este, este tipo de instrumentos es multiuso, lo venden acá, así que no es nada que no lo van a encontrar, lo van a encontrar. Yo lo he comprado acá, eso no me lo he traído de ninguna parte del planeta. De acá me lo he comprado y lo venden acá. Entonces, vamos a empezar con la papa amarilla. Una pequeña cosa muy importante que les voy a decir. Nunca hagan este sentido de la papa con la papa muy caliente. ¿Por qué? Porque como le vamos a poner harina a los ñoquis para que se puedan formar y estén bien, si hacen su ñoqui con la papa muy caliente, va a chupar mucha harina. No queremos eso, queremos que tenga la harina suficiente para que sean ñoqui de papa, no ñoqui de harina. ¿Entienden? Entonces, la papa está tibia, así que con la papa tibia lo voy a procesar. Entonces, le doy vuelta acá a mi máquina esta de la papa, y miren cómo va a pasar, ¿ven? La papa va a pasar. Y cuando le doy la vuelta a otro lado, recojo lo que no ha pasado, y así vamos a procesar nuestra papa. ¿Ven? Entonces, vamos a poner la papa de unos pedazos un poco más chiquitos. Y como saben que la papa amarilla se deshace porque es una textura increíble, vamos a pasar nuestra papa amarilla. ¿Ven? Así. Y regresamos y la vamos dando vuelta así. Igual lo vamos a hacer con la papa canchán y después la vamos a juntar todas, ¿ven? Ahí está. Entonces, acá ya tenemos nuestra papa amarilla que ya está bien pasadita, ¿ven? Y ahora lo vamos a hacer igual con la papa canchán que tenemos acá. Entonces, la voy a poner acá. La voy a romper un poco para poderla pasar. Esta, por supuesto, es otra textura que la papa amarilla, por supuesto, es más ligosa, pero le da la ligosidad a la papa amarilla para que cuando ustedes hagan su ñoqui, tengan la elasticidad que no se rompa ni se deshagan, ¿ven? Es el motivo por el cual uso estas dos papas, ¿ven? Por el prensapapas va a pasar la papa sin ningún tipo de cosita rara ni cascarita ni nada, ¿ven? Entonces, va a pasar la papa limpia. Ahí está. Entonces, al final ya lo que queda en el prensapapas son las cascaritas o cosas que si ves acá, esas cosas no queremos. Entonces, ya está listo esto. Y lo que queremos es justamente la papa más limpia, ¿ven? Ahí está. Entonces, la recogemos por acá. Y ahora voy a mezclar las dos papas, ¿ven? Si encontramos alguna cosita negrita, la sacamos de por ahí. Miren cómo está la papa, ¿ven? Bien fácil, es como una plastelina. Miren. No está ni fría ni caliente. Está a una temperatura ambiente increíble. Entonces, a esto le vamos a romper un huevo. Generalmente uso huevo de corral porque está bien amarillito, para que salgan los ñoquis bastante amarillitos. Y le vamos a poner la sal desde arriba, así para que esté bien repartida. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo voy a amasar con sal. Y ahora vamos a hacer los gnocchi, que es una maravilla. Cortamos acá, pongo... Y ahora vamos a hacer los gnocchi, que es una maravilla. Y ahora vamos a hacer los gnocchi, que es una maravilla. Y ahora vamos a hacer los gnocchi, que es una maravilla. Y ahora vamos a hacer los gnocchi, que es una maravilla. Y ahora vamos a hacer los gnocchi, que es una maravilla. Y ahora vamos a hacer los gnocchi, que es una maravilla. Y ahora vamos a hacer los gnocchi, que es una maravilla. Y ahora vamos a hacer los gnocchi, que es una maravilla. Y ahora vamos a hacer los gnocchi, que es una maravilla.